La ampliación de la avenida Bolívar es un hecho. Son seis los carriles que conforman la amplia autopista por donde cientos de vehículos transcurren diariamente. El problema con dicha ampliación radica en que la comuna olvidó pintar la señalización vial, pues aún existen las antiguas líneas y no concuerdan con la amplitud de la pista. En ciertos tramos de la avenida se observa como las flechas que dan vía a la zona se encuentran casi borradas. Lo mismo ocurre con las líneas blancas discontinuas que separan los carriles, hecho que ha originado ciertas confusiones y altercados entre los conductores que transitan por ese punto. Y ahí el turista no va a saber si va para la izquierda o la derecha, tienen que señalizar bien. Ese es el gran problema. Uno porque ya conoce, vos sabés. Usted porque ya conoce, pero... Claro, pero el turista se queda ahí todo, no sabe si puede o no puede doblar a la izquierda. ¿Cree que sería bueno que deberían señalizar? Claro que sí. ¿Deberían poner una seña para cruzar a la gente caminando también? A mí en sí, porque el tráfico a veces vas a estar tratando, como dicen, de evitar un accidente, de golpear a alguien o cosa parecida. Pero es muy útil, porque esta es una avenida muy traficada, tiene mucho tráfico. ¿Cuál es el problema que usted identifica si a quién está venida? No está bien señalizada y no sabe en cuál carril dirigirte, básicamente. Y usted como poblador, ¿cuál sería la sugerencia que daría sobre este problema? Pues que hagan una señalización más adecuada para que todos los conductores puedan ir en el carril adecuado y evitar un accidente. Estas fueron las declaraciones de la alcaldesa Belsi Torres al ser consultada sobre este tema. Alcaldesa, miren, en la avenida Bolívar están preguntando cuándo se van a señalizar, cuándo se van a señalizar toda la vía. Ya tienen programado, porque dicen los conductores que se están confundiendo de carriles y todo eso. ¿Cómo se van a confundir de carriles? Es que como no hay nada señalizado y no hay tampoco líneas peatonales para el cruce. Bueno, ahí vamos a ir avanzando, ahí vamos a ir señalizando. No tenemos una fecha exacta, pero ahí va a estar lindo.